Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Y otra vez, la re, chamamecera, a vivir la vida, vamos, vamos, vamos A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar en silencio, para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a ir, voy a ir, voy a ir, la, 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 la Gracias.